¡Hey que tal gamers! Yo soy Monty y hoy estamos en un nuevo video capítulo, episodio de la serie de Patapón 3 Esta vez vamos a ir a lo que sigue después del archidemigo de la justicia Como ven me dieron, ya ni me acuerdo que pinches me dieron Vale chetos, que nos dieron, ya ni me acuerdo Pero bueno, esta vez vamos a también subir de nivel El hacha y el ganador fue... ¿Quién fue? Elvis, se llama Elvis creo Bueno es un chavo de Whatsapp que conozco Que me dijo que le pusiera el mítico Estuvo también a punto de ganar meme por Momo Pero bueno, vamos a ponerle el mítico Esta va a ser nuestra... nuestro archieobjeto No se preocupen, va a haber más archieobjetos A los cuales le vamos a poner... le vamos a poder cambiar el nombre Así que déjanme en los comentarios que nombres quieres que les ponga los siguientes artículos Así que bueno Se va a llamar el mítico Oh, el... Despacio Así, bien chido Mi... Ti... Y por qué nos ponemos una hacha de fuerza si tenemos una susurrapon que es más fuerte Nada más para hacerle a la mamada No, no es cierto, si lo vamos a seguir usando porque yo creo que no sé, es demasiado seguir usando esa susurrapon De hecho... la susurrapon le gana por mucho a esta, pero vamos a seguir usando el mítico, esta vez vamos a usarlo en... Ton... vamos a seguir... vamos a subir de nivel a Ton, me voy a llevar a Ton... Porque tiene buenas habilidades, eh... Ton tiene buenas habilidades... eh... A ver, vamos a hacer la optimización que nos da... No, sabes que no El mítico, vamos a ir, vamos a ir al mítico Configuración de habilidades Cabelina 2, Daza de lluvia No, vamos a ponerle... Momento de ataque 1 para que se acerque más rápido a atacar Nos vamos a llevar... nos vamos a seguir llevando a Chin, a guardira Hamsch, ya le tengo preparado el... el... cuerno doble para que pueda, este... envenenar y dormir Pero pues todavía no podemos usarlo ¡Uy, un middle! No, yo creo que vamos a dejarlo que nos vende Nada bueno, así que... vamos a comenzar El tiburón devora hombres del pantano Nochara Una vez un hombre juró ardientemente proteger su tierra Pero la codicia lo convirtió en putrido le cuervón En putrido le cuervón, perdón Lobo rapizo se ha colado en la finca de la inventuosidad Perseguido por cuervón ¿Quién llegará a los antiguos secretos? Yo Tengo trampas activadas, sí Ok, ya me quité el... el hack cheat que tenía No se preocupen, no estoy usando cheats en esta save Era nada más para un... una canción que viene oculta en el juego Posiblemente, ya, si me la piden, la pongan a un nivel Pero bueno ¡Aquí vamos! A ver qué pedo Y nos reciben así, o sea, sin... Sin historia ni nada Así, sin vaselina Uy, vienen todos Los desgraciados Nosotros también ahí vamos ¡Oh, oh! ¡Me quemo, güey! Esto va a estar un poquito jodido Vamos a defender Aquí sí hay que atacar ya Uy, ahí ganan estos Siempre me sobrevive uno Y luego es el más castroso de todos ¡Oh, oh, 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 oh! Che, tiburón sote Aquí Y vamos a atacar ¡Uy, tenemos que matarlo rápido! ¡Tenemos que matarlo rápido! ¡Mátalo, mátalo, 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 mátalo! ¡Bien, bien, bien! Ahí, envenenando con el mítico Atacamos rápido ¡Bien, perfecto! No siempre es activar el modo héroe Solo es cuando es necesario ¡Y toma! ¡Ja, ja, ja! Vamos a atacar, vamos a atacar Ok, nos están tocando cofres medio bajos Vamos a atacar con todo Con todo ya, así como va ¡Porque lloro! Y pues así es como se pasa este pinche nivel También ese carro de críticos Nos hizo un parote Porque pues nos sube el crítico Y la Susurrapon también Tiene muchos críticos Y más al nivel que la tenemos Así que bueno Ahí está Estos niveles van a estar muy en corto Usando esa Susurrapon Aunque creo que sí Me la voy a cambiar por el El mítico Por el AR Esa hacha Bueno, nos dieron pura Pura caca Bueno, igual eso lo podemos vender Por cachín ¡Uy! El cursor Tom si va a subir Ah, yo también Ah, bueno Ok, ya es nivel 11 Nivel 14 Ya casi En nivel 15 se desbloquea otra habilidad Creo que este es hasta nivel 15 Hasta nivel 15 ya nos dejan usar el cuerno doble O hasta nivel 17 No me acuerdo Pero mientras Más rápido mejor Historia Nobito ¿Un objeto raro? Bah, usaré este antiguo poder para derrotar a Momo Ahora ven ¿Por qué me quiero cambiar el nombre? Bien ¿Será esto? Eh, yo te he visto antes Mecao Chipono ¿Pero dónde? Ah, no lo recuerdo Caray, problemón, problemón ¿Y ahora qué? Me han descubierto Se llevarán la llave secreta Problemón, problemón La merda, hijo ¿Una llave secreta? Bingo, dámela Le voy a llevar el pinche doctor cuero Digo, no Lo rabioso aparta Este objeto raro es mío Ni hablar Largo pajarraco avaricioso Te voy a desplumar Ah, qué ironía Qué ironía Ah, sí ¿Quieres pelear? Problemón, problemón Casi me fero encima Ya basta Llega la sepsi Hashtag sepsi Hashtag No me podéis tener ambos Qué carajo Oh, venga, vamos No seáis tímidos Aquí todos somos mayorcitos Ajá Ya veo lo que ocurre Estáis intentando engañarme Vuestros chistes son más pobres Que el agua de fregar Espera ¿Agua de fregar? ¿Eso es raro? Jejejeje Esto es demasiado Y sale el pinche murci Pero Casualmente Parece que Cuervorrin Puede haber tropezado realmente Con un objeto raro De verdad esta vez Las manos quietas Este objeto raro es mío Las manos quietas Por favor Escucha Cuervorrin Momo no se detendrá No se detendrá ante nada Para conseguir Tu precioso objeto raro Oh no Esto es inadmisible Si nos unimos Podríamos proteger Tu objeto raro Y derrotar a Momo también Será matar a dos pájaros De un tiro Jejejeje Ay Dos pájaros Y Cuervorrin Es un pájaro Jaja Nomás Que chistoso Doctor Cuervorrin Un hombre completamente devorado Por su sed material Caramba Totalmente codicioso Antaño fue un gran general Pero sus prioridades desequilibradas Lo hicieron blanco De los archienemigos Caray Chasista del todo Chas Chas Chasista Chasista Como tu abuelita Traficando rimas Perro Ya basta de tanto chaseo Ah Puto Pata 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 Pong Tong 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 No lo entiendo Y pues bueno Ya nada más nos quedamos con 6 fragmentos de estrella Oh si Sustra de Super Yarigami 700 fragmentos de estrella Y este Sustra Es mayor que el Que ya tenemos de Yarigami Y avienta Un montón de flechas Y hace más daño Pero bueno eso Ya veré como lo consigo Jugan en línea con los miembros del equipo Ok Que podemos comprar No hay nada importante O bueno por aquí No Ah Bueno chicos Espero que les haya gustado Denle like Comenden Y suscríbanse Compártanlo con sus amigos Si les gustó Yo soy Montic Y nos vemos en un próximo video Chao Chao